muy buenas noches amigos todos bienvenidos a un día más de información deportiva la información de cajota el sultán digamos la información del domingo cerramos la semana señores lamentablemente vamos a cerrar la semana hoy con una derrota en el fútbol aquí en los regalos ayer le dimos en el reto escaleras dos logros el granada que se lo dije va contra el último de la tabla es imposible pierda y el juego del bosburgo y frisburgo ambos anotan y solamente anotó el bosburgo metiéndole una goleada 6 a 0 al frisburgo es increíble que en este partido donde hubo tantas libertades el frisburgo no pudiera haber anotado ni siquiera un gol nos mataron pero malamente pero bueno eso es lo que hay señores nos caímos hoy aquí en el reto escalera pero vamos con todo vamos con todo escuchen esto vamos con todo con el reto escalera de la forma tradicional un logro diario para reventarla pero vamos a si arrancamos el día martes o lunes vamos a estar pendiente si el lunes o el martes pendiente no arrancó hoy porque no estoy preparado con la información para hoy pero el lunes o martes arrancamos para que estén muy pendiente ayer le dije que tenía dos bombas o dos bombas o que no los iba a abrir por aquí porque por supuesto con chale lo los afiliados también se merecen y pegamos la bomba que inclusive una era la fija mía que la regalamos en el plan de capulina y la otra era de capulina que también la dio en su plan la mía era el paris fútbol club de francia a ganar en la copa 1 90 y el hermano capulina dio el unión berlín a ganar de alemania pagando un dinero de alma de 2 a 1 y se pegó también en los planes y no fue bastante bien estamos ligando todavía por aquí ayer le dimos una dupleta de nba donde indicábamos toronto más dos goles sin embargo yo se los dije vámonos con toronto a ganar a esta hora está ganando toronto tercer cuarto oa la termina así y atlanta ganar un poco más tarde y con todo que se lo dije en la base de todas las jugadas que estoy ya para mí ganó toronto maplex en la nhl vamos a decir en la noche reventamos la liga señores para hoy les traímos fútbol y les traje un parlay mitos pero pendientes hoy no vengo con favoritos no vengo con cuentos y venimos de lleno con pura bomba nuclear hoy venimos con puros batacazos señores pagando mire paga 12 85 el otro paga 243 el otro paga 352 y adicionalmente a eso le voy a dar 4 logros mixtos para ahogar entre nba nhl y nfl así que muy pendiente todos ustedes que ya vamos a hablar de eso pero quiero que estén activos porque mañana vamos a montar el vídeo del lunes mañana domingo montamos el vídeo del lunes esté muy pendiente porque ayer en ese vídeo voy a dar las bases de un concurso que vamos a hacer en esta semana porque recuerden que lo que es lo que se unieron o lo que unimos a mi plan esta semana es hasta el día miércoles entonces quiero seleccionar tres más para que se unan del miércoles al próximo nuevamente pero mañana voy a dar la base del concurso no te pierdas el vídeo de mañana y ayúdanos con un like y compartiendo el vídeo para llegar a más personas que vamos a entrar en materia muchachos con el fútbol primero recuerden bombas hoy vamos con puras granadas así es que mi recomendación vamos a jugar las directas porque pagan todas muy bien primero en alemania el brucia montgla va a ganar está pagando 285 yo creo que este equipo tiene con que ganar mañana solamente nos resta ver cómo llega acuérdense que la liga alemana se está reanudando ahorita de un de un paro que hubo desde el medio diciembre lo único no hace falta es ver cómo viene pero si vienen bien esta gente debería mañana imponerse pagando 285 aún segundo logro real madrid señores para mí esto una cuota fantasma 243 pagando el real madrid mañana de visita pero real madrid real madrid vamos a tomar esta cuota de 245 nos vamos con el real madrid a ganar segunda jugada bomba y la tercera la vamos a hacer en francia en la copa se enfrenta mañana el new york y el ausr el new york y el ausr empate del partido en 3.32 con eso terminamos la jugada bomba para mañana ahora pasamos a la noche de la noche vamos a darle una jugada mixta primer logro nfl cincinnati se enfrenta a búfalo ese partido vamos a agarrar el hándicap de búfalo menos 5 puntos búfalo menos 5 vamos a la nba en la nba le vamos a agregar a este parley menfield menfield a ganar los osos de menfield a ganar y le vamos a agregar dos jugadas de la nhl el hockey sobre hielo que son dos torres pero se la vamos a agregar aquí para sumarle punto a este parley el primero es boston a ganar y las vegas a ganar estos dos logros son para rellenar y subir un poco más la cuota de este parley de 4 para mañana ok vamos con todos los amantes los animalitos vamos a dejarles que un regalo para mañana para todos ustedes que cierren con broche de oro esta semana igualmente quiero para ustedes desearles que cierren esta semana con broche de oro se pierde el vídeo de mañana como se lo acaba de decir que le voy a dar la base del concurso para seleccionar tres personas para el día miércoles ok mil bendiciones se le quiere mucho el sultán nos vemos mañana para seguir ganando por aquí síganme lo bueno chao